Por intervenir en el proceso electoral de Hidalgo, el PRD presentó una denuncia en contra de la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva y las mandatarias Claudia Sheinbaum de Ciudad de México y Laida Sanzores de Campeche. Ante el INE, el PRD acusa el empleo de recursos públicos por parte de las mandatarias de esas tres entidades a favor del candidato morenista Julio Menchaca, quien los tiene desesperados porque no crece electoralmente. El partido solicitó una investigación sobre el posible financiamiento con recursos públicos a favor de Menchaca y que las gobernadoras bajen de sus redes las publicaciones y cualquier apoyo a la campaña de Hidalgo. Las tres mandatarias estuvieron el domingo en esa entidad en actividades de campaña y promoción del voto a favor del candidato de la 4T. El representante ante el INE, Ángela Vila Romero, recordó que la legislación prohíbe la intervención de los gobiernos en los procesos electorales.